Eh, eh, corazón pagano eh, este corazón pagano ya no reza el EDN Que ya no vuelan mariposas en mi estómago, las he cambiado por un gramo cada sábado Quemo billetes pensando que soy pirómano y se te queda corto el llamarme cocainómano Bienvenidos a mi páramo, donde no escribo si no vivo cada párrafo Un descanso en paz al bajar mis pálpados y ya no sé contar por utilizar tu abaco Mátame o dame alas, para no verte la cara si te fuiste a por tabaco Y ahora vienes de la nada, ya bastante te esperé aun sabiendo que no fumabas Mátame o dame alas, para no verte la cara si te fuiste a por tabaco Y ahora vienes de la nada, ya bastante te esperé aun sabiendo que no fumabas Vamos sabiendo que no fumabas Vamos sabiendo que no fumabas Ahora mírame a la cara y dime que nada ha cambiado Pero no todo es tan malo ¿Tú qué coño te has pensado? Ahora sé valorar a quien está a mi lado Y empiezan a darme la vida que me has quitado Hoy no me doy por vencido Solo me escuchas pa' saber que estoy jodido Pero escucha lo que te digo Que soy más feliz sin ti que en diez mil vidas contigo Hoy no me doy por vencido Solo me escuchas pa' saber que estoy jodido Pero escucha lo que te digo Que soy más feliz sin ti que en diez mil vidas contigo Que soy más feliz sin ti que en diez mil vidas contigo But it's never good Never turns out as it should It's still closing cycles and seasons For everything there's always reason But it's never good A ver No es como si tú